En el número 10 de la calle Palomino, en la ciudad de Camagüey, hay un taller en el que desde hace casi 40 años se les devuelve la armonía a los instrumentos de cuerda y percusión. Adscrito al Centro Provincial de la Música Jorge Luis Betancur Caballero, el taller de reparación de instrumentos musicales es el único de su tipo en todo el territorio y también se encarga de reparar equipos electrónicos para reproducir y modificar el sonido. Nosotros preparamos y hacemos instrumentos que nos mandan a hacer para las escuelas, por ejemplo José Guay, Escuela Vocacional de Arte y Casa de la Cultura también. Hay muchos muchachos, muchos que quieren ser músicos y en las escuelas están faltos de instrumentos porque aquí vienen de ahí de la José Guay cuando no es el violín, es el contrabajo, es la guitarra que te rompe. Sin embargo, la época dorada de este centro parece haber sido relegada al pasado debido en parte a carencias materiales, además de causas subjetivas. En este momento estamos careciendo de madera, pegamento, barnices. A ellos se les suma la preocupación de rescatar el oficio de la lutería, ya que hoy el taller cuenta con solo tres personas dedicadas a esa labor. Teniendo buenos profesores acá de la lutería, como es Merquiá de Batista Taylor y Oswaldo Barona Baró, yo pienso que sí se puede salir adelante. Cabría preguntarse entonces qué puede hacerse para que el único taller de reparación de instrumentos musicales de la provincia no siga siendo solo un local poco conocido en el número 10 de la calle Palomino. En Camagüey, Adrián Laucraf, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.